EBERLY ESTUDIOS INTERNACIONAL EBERSARABIA CREDIOS INTERNACIONAL EBERSARABIA 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 YISES COMO DICE JULIANA PERO . Dale, 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 dale Oye, canta eso, morales, vamos eso, vamos Por tu culpa, traicioner, mañana me voy Por tu culpa, traicioner, mañana Nuestro amor fue un fracaso, no puedo vivir Has dejado un retrato y grabado un pincel Llorarás sola, llorarás, mañana cuando me vayas Llorarás sola, llorarás, al saber que no volverás Llorarás sola, llorarás, al saber que no volverás Llorarás sola, llorarás, mañana cuando me vayas Llorarás sola, llorarás, al saber que no volverás Llorarás sola, llorarás, mañana cuando me vayas Llorarás sola, llorarás, al saber que no volverás ¡Avance! 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 ¡Everly Studios Internacional Eversarabia!